Cercano de aquí había un veterinario, ¿sabéis lo que es un veterinario? Es el doctor de los animales. Pues mirad, en su consulta iban un montón de animales, iban perros afónicos, iban jirafas con tortícolis, iban tortugas con manchitas en la costa, un montón de animales. Pero Axel, de repente un día, un veterinario estaba sentado en la consulta y llamaron a la puerta. ¿Sabéis qué pasó? Que cuando el veterinario abrió la puerta, una paloma, una preciosa, con sus alas volando, volando, y secaron, se posó en la mesa del veterinario. ¡El veterinario! ¡Uy! Se le pusieron los ojos así, como platos. Nunca había ningún animal que triste. Y el veterinario empezó a pensar, a ver, ¿qué carácter le puedo dar? ¿Qué pastilla le puedo dar? No hay nada, ninguna medicina que sirva para esto. ¡Uy! Dijo, ya está. Tengo una idea, una idea maravillosa. Necesitamos crear la paz. Necesitamos ayudarnos. ¿Y sabéis qué? La patoma de la paz también. ¿Qué más? ¿Qué más? Axel, ¿cómo? ¿Cómo podemos ayudar a la patoma de la paz? Sin pelear, ¿no? Sin pelear, eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Sin pelear, sin arañar. ¡Madre mía! Sin pelear, sin pelear. Sin pelear, claro. Vale, pues mirad ahora, los ayudantes de la paz van a mover la sala para convertirlo en ayudante. Así, 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 venga. Los ponemos así que las vamos a pesar. Una, ¿no? Y tres, tira. Vamos. ¡Uy! Se están convirtiendo en ayudantes. ¡Oh! Ya tenemos todo el cole de ayudantes. ¡Guau! ¡Bien! Todo el cole de ayudantes de la patria. ¡Guau! ¡Yale, hay una parola! Yo creo que lo vais a hacer genial. ¡Chao! ¡Nos hay aguanto de la patria! ¡Ana! 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 Gracias por ver el video.